Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Hola, Ernesto. Hola, Josué. Dice Ernesto, excelente noche, maestra y compañeros. Buenas noches a todos. Olivia, ah, Josué, es Olivia. Olivia Avedaño González. Bueno, pues faltan dos minutitos para que comencemos. Está Dalia. Buenas noches, Dalia. Buenas noches. Bienvenidos a la sesión. Estamos ya en nuestra última, última semanita de actividades y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el proyecto integrador y el foro de integración. Es lo que ustedes deben de hacer, las dudas que tengan al respecto de las actividades. Aprovechen lo que es la sección del chat para poder poner sus comentarios, sus dudas y yo les pueda apoyar al respecto. Si tienen, si tienen alguna tarea pendiente, si tienen algún, alguna actividad de las primeras semanas, recuerden que me pueden pedir una extensión de tiempo. Y como es la última semana, solo voy a estar dando extensiones hasta el día viernes. Y recuerden que es importante que la actividad ya esté lista, lista para subir. Buenas noches, Cristina. Bienvenida a la sesión. Y bueno, vamos a, voy a empezar compartiendo mi pantalla con la presentación de, de, de las, de las actividades del, del día de hoy. Aquí está. Bueno, pues les comentaba, ya estamos en nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta semana. Aún me encuentro calificando algunas actividades que se enviaron sábado y domingo. La verdad, como les había comentado al principio, es un grupo muy cumplido. Los, los felicito y espero que sigan así en todos los módulos que, siguientes. Las actividades son muy bien, la verdad. Me da gusto, me da gusto porque, pues, sí, me he encontrado con diferentes tipos de grupos y, pues, este tiene la característica de ser muy cumplido, la mayoría, la mayoría de ustedes. Y, bueno, vamos a empezar. Tenemos lo que es, recuerden, muy importante revisar el material de apoyo, donde se encuentra, donde se encuentra la, la, donde se encuentra, pues, el vocabulario, donde se encuentra los ejercicios de práctica, etcétera, ¿no? Tenemos también el proyecto integrador que se llama My Personal Blog y tenemos el foro de integración que se llama Making Online Friends y tenemos también el Learning Forum. Recuerden que esta semana estamos trabajando dos foros. El foro de integración es el que sí se evalúa, se evalúa en la, en la siguiente semana, entre lunes y martes, deben de obtener una calificación y ahorita vamos a hablar al respecto. Tenemos el Learning Forum que no se evalúa, pero, pues, es muy importante su participación en él. Tenemos también las actividades de práctica y, pues, recuerden que el módulo lo terminamos este domingo a las 23.55 horas y si ustedes no cumplen con sus tareas, digamos, ¿no? Por X o por Y no cumplan con sus tareas, tengan algún problema para subir sus actividades, van a tener la oportunidad de enviar su tarea, pero hasta la semana de recuperación, es una semana, como una segunda semanita después y les contaría como extraordinario, ¿no? Entonces, les sugiero que se, eh, se organicen para entregar a tiempo. Bueno, pues, ya, sin más, vamos a pasar a las actividades y cualquier duda, por favor, pónganlo en el chat. Let's start. Okay, well, the first activity is called my personal block. And in this activity, you have to complete or you have to answer some questions. In the first section, you have personal questions about personal information. There are nine questions about the age, about name, your physical appearance, your marital status, the place where you live, the place where you're from, etc. There are, in this section, there are six, okay, there are six questions. The first one, that is, what is your name? How old are you? What do you look like? En esta se confunden mucho, que es, what do you look like? La confunden con que te gusta, ¿no? Y ese no es el significado. What do you look like? Significa, como eres físicamente, okay, como eres físicamente. Number four, what do you do? ¿A qué te dedicas? What's your marital status? And who do you live with? ¿Con quién vives? Es muy, muy importante que en todas, en todas las respuestas escriban oraciones completas. It is very, very important to write complete sentences and not only simple words, okay? For example, what is your name? If you write only Marcos o Juanita, for example, okay, ¿cuál sería la diferencia que pongan my name is Marcos, no? O sea, mucha. Realmente, esto les va a dar más puntos, que en sus respuestas tengan oraciones completas. Entonces, what do you look like? ¿Cómo eres físicamente? Entonces, aquí, escribir oraciones completas y no solamente, por ejemplo, beautiful or short, tall, ¿no? Y así en todas, en esta sección. Y luego, tenemos otra sección. And this section is about the place where you live, okay? Where do you live, okay? What places are there in your city, who's your city, what activities can you do in your city? And in this section, you also have to write complete sentences and not only simple words. And you have to write about, you also have to write about the things that you like and dislike about your city, okay? Pongan oraciones completas, les repito, para que tengan más puntos. Then, dice, redacta en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Esta es la única parte que va a ir en español, nada más. Y cuando ustedes estén grabando su audio, esta sección no es necesaria grabarla, okay? En la que está en español no es necesario grabarla, solamente las preguntas. Y pues una de las, una de las, una de las preguntas que me hacen con respecto a las actividades, es que maestra, en minuto y medio no me da tiempo para grabar todas las preguntas con las respuestas, siempre se pasa, eso afecta mi calificación. Realmente eso no afecta totalmente. O sea, que te pases, yo comprendo que están aprendiendo y que les cuesta un poquito más de trabajo y pues realmente no, no les, no les afecta su calificación si se pasan de un poquito, de, de un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, este, a ver, dice, hola Vero, hola Meridiana, Meridiana, se acaban de integrar. Bueno, si tienen dudas, preguntas sobre el proyecto integrador, por favor, pónganlo aquí en el chat, please, estoy al pendiente de ustedes aquí en el chat. Bueno, por si tienen alguna duda sobre el proyecto, bueno, pues sería todo lo que tendrían que, que hacer, ¿no? Dice, tu audio debe contener tanto las preguntas como las respuestas, como se menciona en la rubrica. Fíjense que esto que les estoy compartiendo, pues es la, son las infografías, que también ya se las puse en lo que es en el foro de avisos. Entonces, ahí lo pueden, ahí lo pueden ver, dice. Graba un audio en el que se lee las preguntas y respuestas en inglés, una oración de un minuto y 30 segundos y comparte la liga. Para cada pregunta, tus respuestas deben de ser enunciados completos y no palabras simples, lo que les he venido repitiendo durante toda esta sesión. Bueno, eso es lo del audio, dice. No olvides revisar tu rúbrica de evaluación para asegurarte de que tu actividad cumpla con todo lo solicitado y así conseguir la mejor calificación posible. Recuerden que si ustedes utilizan el traductor en línea, es muy importante revisar, revisar los, los, las palabras, escribir bien, con acentos, con la ortografía correcta, pues para que salga lo mejor posible la traducción. Entonces, ¿tienen alguna duda o comentario sobre el proyecto integrador? Mientras voy explicando lo que es los foros, vamos a empezar con el foro de integración. Mientras voy explicando los foros, pueden compartir sus dudas en el chat. Hola, Jessica. Buenas noches. Bienvenida. Welcome. Next activity. We have this forum, foro de integración. El foro de integración tiene un impacto directo en tu calificación del 8%. No olvides participar activamente en él. Este foro se llama Making Online Friends. En este foro de integración, deberás de participar cuatro veces. You have to participate four times. No olvides ninguna aportación para lograr la mejor calificación posible. Revisa la rúbrica de evaluación. Ahorita vamos a ver los ejemplos de las cuatro aportaciones que deben de hacer al foro. Dice, en la primera aportación debe de contener cuatro elementos, tu nombre, tu edad, ciudad de origen y algún dato interesante de tu lugar de origen. Recuerda que todo debe estar redactado en oraciones, no palabras simples, ¿ok? A ver, dice, pero, maestra, en el proyecto integrador dice que el audio es solo con la sección B de las preguntas, como dice la actividad, o también debemos poner todas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no entendí tu pregunta, pero, a ver, dice, vamos a ver el audio. O sea, que les pide nada más la de, where do you live, how's your city, a eso se refieren, o no, no, no comprendo. Bueno, en lo que es el audio, si ustedes pueden grabar en todas las preguntas con sus respuestas, no pasa nada. Si, por ejemplo, en un minuto y medio les alcanza a grabar nada más, alcanzan a grabar nada más las primeras preguntas en la primera sección, también, está bien, no pasa nada. O la segunda, no hay problema. Bueno, pues, realmente lo que se checa es la pronunciación, ¿no? No voy a calificar si elegiste what's your name en lugar de how do you look like, ¿no? Más que nada es la pronunciación. Ah, ok, ok, Vero, yo te entendí. Si en la actividad dice que solo es la sección B, solamente grabe en la sección B, ¿ok? Si solo dice el inciso 2, solamente grabe en la sección B. Yo creo que ahí nada más les va, ya con eso, pues, les va a alcanzar el minuto y medio. No pasa nada. ¿De acuerdo? Eso no les va a afectar para nada en la calificación. Ok. Entonces, graben el inciso B sin ningún problema. Bueno, entonces estábamos en los ejemplos de lo que es el foro de integración, ¿ok? Dice aquí, en el ejemplo número uno de tu primera aportación. Dice, I'm Coco, I'm 27, I'm from Tecámac. In Tecámac, there is a monument called La Cuchara, ¿ok? First participation, your first comment. En tu segunda participación, debe contener cinco preguntas a alguno de tus compañeros. Debes de indicar el nombre de la persona a la que diriges las preguntas. Por ejemplo, dice, hello, Diana, I want to ask you five questions. Y, pues, van a practicar, van a escribir las preguntas que han practicado durante el módulo, ¿no? Por ejemplo, do you like tacos, where do you study, where are you from, can you swim, can you dance, do you love, do you love eating, do you love dancing, etc. Entonces, cinco preguntas que vas a hacer en tu segunda participación. Ok, cinco preguntas en tu segunda participación. Luego, tenemos otra que es en tu tercera aportación deberás de contestar las cinco preguntas que te hicieron tus compañeros. Si nadie te preguntó directamente, puedes contestar a las cinco preguntas que le hayan hecho a otro compañero. Eso es muy importante porque muchos solamente hacen tres aportaciones y, pues, dicen, es que nadie me preguntó, por eso no puse mi tercera aportación, ¿no? Aquí, pues, se les está dando la opción de que si nadie se dirige a ti para las preguntas, lo que tú puedes hacer es elegir las preguntas que le hayan hecho a otra persona, no pasa nada, y las respondes. Ok, este, esta, esta va relacionada, la tercera aportación va relacionada con, pues, esta segunda, ¿no? Muy importante cumplir con todas para que tengan los 100 puntos totales. En tu cuarta y última participación, deberás de presentar algunos de tus compañeros que participaron dentro del foro. Utiliza sus respuestas para elaborar un pequeño párrafo en donde incluyas su nombre, edad, lugar de origen y algún dato interesante. Por ejemplo, my friend Momo is from Ecatepec. She's 26 and loves tacos. She works, acuérdense que aquí, como vamos a presentar a alguien más, estamos hablando de una tercera persona, ¿ok? Entonces, es importante, pues, agregarle la S a los verbos, que si es mujer, utilizar she, y si es hombre, utilizar he, y etc. Es importante aquí, cuarta participación redactada en tercera persona, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el foro de integración. Acuérdense, este foro de integración es el que sí se califica. Son cuatro aportaciones para tener todos los puntos posibles. ¿Alguna duda al respecto del foro de integración? Sí. Y, bueno, ya una vez cumpliendo con esto y con lo que es también el Learning Forum, este que no se evalúa, pero que sí es importante que participen, recuerden también que pueden utilizar los links, ¿no?, que les he compartido para practicar. Es el Word to Reference, el HowYouSay.com, ¿ok? Entonces, recuerden, para esta semana son las actividades de práctica, el proyecto integrador, el foro de integración y el Learning Forum. No sé si tienen alguna duda al respecto. Recuerden que si tienen ustedes tareas pendientes, pueden mandarme un mensajito para poder apoyarles. Bueno, chicos, entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, sobre las actividades que acabo de explicar de la semana. Recuerden que las extensiones van a ser hasta el día viernes, nada más. Sí, no hay dudas, no hay preguntas. Pues yo paso a despedirme. De todas formas, estamos en contacto por la plataforma. Es un gusto, es un gusto, la verdad, que, aunque seamos siete, aquí, este, es un gusto tenerlos aquí, viendo la clase. Desde el momento todo va bien. Gracias, fue un gusto estar en la sesión de cada semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Vero. Ok, Paulina, bye. Paulina, Vero, Dalia, Ernesto, Cristina, Fabiola. Paulina, Jessica, Viridiana, Josué, creo que era otra persona, Ernesto, Dalia, es Olivia, Josué es Olivia. Ok, gracias, gracias a todos por estar aquí presentes y recuerden, estoy al pendiente de ustedes. Ok, cualquier duda, acuérdense, me pueden enviar un mensajito y con gusto les voy a apoyar. Échenle muchísimas ganas, muchísimas ganas. Dice, muchas gracias, maestra, una duda. Dime, Ernesto, ¿qué pasó? Bonita noche, Paulina. Bye. El siguiente modo estará con nosotros igual. No, Ernesto, nos cambian, nos cambian de grupo siempre. No, muy, muy poco probable que yo les dé el siguiente módulo. Nunca llevo en prepa en línea cinco años aproximadamente, un poquito más, y nunca me ha tocado el mismo grupo. Desafortunadamente, porque sí son un grupo, la verdad, muy, muy bueno. Gracias, Cristina. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Que pasen una muy linda noche. Y que sueñen lindo. Bye, bye. Muy mal. Pero luego espero que les toque un buen facilitador también. Que descansen, Ernesto. Bye. Yani. Mха.